Vale, 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 vale. Aquí, vamos, vale, ahí quieto, aquí. No te tires, apúralo, dale. No le va a tocar, dale, ciérralo. Ahí es el apretón, ahí es el apretón, ahí es el apretón, ahí es el apretón, ¿viste? Dos, dos. Quédense, quédense. Dos, dos. Dos, dos. Dale, dale, Bastien, dale, Bastien, dale, Bastien. Ya, ya, aprieta, 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 aprieta. Dale, 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 no te quieres, apriétalo. No le des la orilla, no le des la orilla, dale, dale. Acá. Dale, Bastien. Toca, pase, pase. ¡Toca! ¿Quién detrás, Bastien? Salió la pelota de nuevo. ¡Oh! Está ahí. Eh, su espalda.